Es la historia de un hombre que cae de un edificio de 50 pisos Para tranquilizarse mientras cae al vacío No para de decirse Hasta ahora todo va bien Hasta ahora todo va bien Hasta ahora todo va bien Pero lo importante no es la caída Es el aterrizaje Es el aterrizaje Es el aterrizaje Gracias por ver el video.